Ahora si que pongo, me había olvidado de poner el gringo, me había olvidado de poner el micrófono Que tal chicos soy Kamano, está haciéndoles un poco más de Brawl, estamos en un video nuevo que me dejó loco Las partidas que les voy a mostrar ahora son 5, 2 en un modo de juego y 3 en otro No muestro más modo de juego porque la ganaron 3 a 0 en sets, es una locura Y muestro las 3 del final que es en Laguna Mental, en que modo era, no me acuerdo cual era pero era increíble Así que ahora lo van a ver, nivelazo, no nivelazo, lo que van a ver ahora es un equipo que la está rompiendo Un nivel de jugadores increíble y escuchen muy importante, el tema es los rivales, Kenan, Juárez y Barajas O sea, 3 rivales que son buenísimos, no es que es jugarlo en contra de team mancos, jugarlo con un team muy bueno Y no saben la forma en la que lo sacan adelante, incluso una partida trolean, para que lo vean nada más Es buenísimo, este es el equipo que salió campeón del torneo oficial de Norteamérica, ok, del Qualifier Oficial de Norteamérica No voy a hablar más porque como son 5 partidas, el video si no se me va a hacer largo, vamos a ver Ok, verán que está un poquito más chiquita que lo común la cámara es para no molestar en el gameplay Prestenle mucha atención al gameplay, empezamos con Casa Estelar Fíjense, el equipo que quiero que vean es el de arriba, ok, es Chapotube, Chapotube, Kryman y Slash Son unas bestias, quiero que lo vean El equipo de arriba, doble agro con un control y es un control de curación Porque como hay doble agro, sirve muchísimo para aumentar el soporte Enfrente, triple control En sí mismo es muy difícil un triple control en contra de, o sea, estar tan agro en contra del triple control Pero fíjense como era Juan, y fíjense lo del Chepo La presión que metió, se decide quedar Mi cámara rompiendo un poco los huevos, pero no importa porque ahora se van a apartar Se decide quedar, igual se los carga Miren como está jugando Chepo, eh Miren la presión que metió Impresionante Ahí rápidamente primo a la derecha para romper el mortero Y están completamente, es que se juega así A ver, vamos a explicar un poquito para que se entienda, ¿no? Tenemos doble agro Un bull y un primo Entonces, vos lo que tenés que hacer Es junto al... ¿Cómo estás jugando? Vino en lo que estás jugando ese poco, ¿no? Por favor, vuelven a esta partida Pongan mi video para atrás y vuelven a ver Lo que estás jugando este poco, impresionante Bueno, cuando uno empieza a aplastar los rivales Meter presión Y con el poco puede curar y mantener ahí el sustain Lo que hace es que los de control No se puedan sentir cómodos Los de control Brock, Penny y Tick Son muy buenos si vos le das espacio Pero si los empezás a encerrar, no Por eso se adelantan tanto todo el tiempo Porque los empezás a apretar Y llega un punto donde no te pueden esquivar y mueren No hay alternativa, tienen que morir No hay plan B ¿Entienden? Por eso juegan tan a presión Y nunca van para atrás Todo el tiempo incluso cuando esquivan y detenir para adelante Aunque corran el riesgo de la vida Por eso el poco en la vez anterior Se quedó en contra de 3 Y aparte ganó, ¿no? Es el 3 contra 1 Pero por eso lo hizo Espectacular esta partida Les pido que la disfruten Y la vuelvan a ver Porque esta me encantó Esta le dije, es una locura Pasemos a la siguiente Lo puse todo de corrido Porque la siguiente es en Atrapajemas También cambian En base a lo que es el clásico ¿A realidad está usando el clásico? Este... Ah no Es el estándar clásico Le trajeron poco con jelly Está bien Es lo que se suele utilizar Poco jelly es muy fuerte en este combo Eligen venir con un control más que es spike Me equivoqué con la partida siguiente Que la van a ver Este... Nada, acá es mucho control Básicamente mucho control No juegan mal El equipo azul Ojo para nada No es que están jugando mal Pero quiero ver Que vean los posicionamientos Al igual que en el anterior Cómo empieza a pullar Chepo O sea el Poco Y cómo empieza a ganar terreno el Poco El Poco no está jugando solamente Como Carrier Está metiendo una presión impresionante Es lo muy importante que lo vean Fíjense cómo gana terreno Empujas atrás a los rivales Incluso sabiendo que ahí mismo Hay un rosa Pero bueno, muy bien Slash Slash cobrándose para proteger a Poco Es más, les giró No sé si lo vieron por el tema de Nosotros lo vemos Pero como estaba Pero como estamos viendo la repetición Digamos En realidad un especteo Pero no sé No creo que los rivales no lo pueden ver En fin Este... Acá tenemos justamente la partida Muy bien Barajas ahí Como lo mató a... Muy bien Se la jugó muy bien Barajas ahí a Spike Tengamos en cuenta que Spike Es muy fuerte en contra de Rosa Porque si le tira el último día encima Y se aleja Rosa no lo mata más Así que muy bien jugado ahí por Barajas Este... Ok Siguen ganando terreno Miren la derecha Miren la derecha Como lo bailó a Kenan Como lo bailó hasta que tuvo Ultimate Y lo fue y lo termina matando Como lo bailó Espectacular Acá tenemos arriba a Crying Man Que la termina matando a Rosa Mucha presión Y acá ya en breve van a conseguir Las 10 gemas para empezar Hacia atrás Y de esta forma Esperar que pasen los 15 segundos Este igual fue más pareja Aunque el control lo tuvo el equipo rojo La anterior fue un baile Esta fue más pareja Es la verdad Aunque bueno La terminan sacando adelante Bastante bien Una jugada más estándar Y ahora sí quiero que vean La siguiente Donde van a jugar En... Este... En... Atraco Esta es la que quería mostrar Elige triple lanzador O sea No es que no funciona Sí funciona Pero es un riesgo No haber traído ningún agro Es un riesgo Porque con el riesgo Justamente Que le pase lo que le pasó En la partida anterior A los chicos que usaron triple control En la primera que los consiguen matar a los 3 O por lo menos a 2 Se enamoran de la caja Y no los matan más O sea Es un riesgo Que funciona Miren lo que no les va a funcionar Tienen un control completo de la partida Pero es un riesgo Imagínense que los consiguen matar a 2 juntos Y se van contra la caja ¿Ok? Imagínense eso Juárez en ese punto tendría Constantemente Miren acá como esquiva Chepo Miren como esquiva Y se le termina matando a Juárez Miren, miren Miren Impresente No tenía vida casi Chepo No juegan muy bien estos chicos En serio De hecho mucha gente dice que Chepo Tube Chepo Tube es el mejor jugador del mundo Pero mucha gente lo dice En fin Imagínense Que los mataban y se iban contra la caja ¿Cómo haces? Con lanzadores Para después sacarlos de encima Es muy difícil Así que tenés que jugar a distancia Control Y nunca ganar un golpe Bueno Lo hacen Y de esta forma se llevan la partida Y después de esto realmente Vamos a ver la siguiente partida Donde deciden trolear a niveles extraordinarios Porque la verdad es que no se puede ganar Pero la estrategia que eligen jugar ahora Fíjense Es una estrategia de Poco Con Mortis Poco y Mortis Hacen muy poco daño por segundo a la caja Así que es una estrategia realmente Casi troll En un competitivo ¿No? No es troll Seguramente estaban pensando En algún tipo de counter Pero la traje por esto Porque enfrente están Con barajas Con jugadores Y con Kenan Imagínense lo que es eso O sea Tenés a tres monstruos Hacia adelante Acá tenemos el split Justamente Muy bien jugado Con barajas muy bien ahí Como tiro el último Para hacer muchísimo daño Y de esta forma Crying Man intenta meter presión Con Mortis Sobre la caja El oso viene acá El oso quizás hubiese sido mejor Que traigan en el segundo star power Por el combo Para que haga más daño Sobre la caja Pero de esta forma Quedan muy Muy mal Realmente 19 a 56 Obviamente chicos Si saben que queda una partida más Es que no van a poder ganar Pero lo que quiero que vean Es de la forma Que empiecen a defender Para intentar llevar al máximo La partida O sea Si jugaran contra un equipo De mancos Ganaban seguro Es lo que digo O sea Enfrente tienen muy buenos jugadores Y ganar es muy difícil Pero acá Tienen un poco de lag En lo cual Se termina sacrificando Chepo por el lag Fíjense que tiene un oso En defensa Muy bien utilizado ese oso Muy bien utilizado ese oso Consiguen defender perfecto Rápidamente Un ultimate de Kennen De esta forma Dejan 7% Y empiezan con el push Slash tiene un oso acá Sé que adelanté el resultado Pero chicos Les dije que quedan 5 partidas La cuarta Obviamente Queda una partida más Tiene que ser Una derrota Así que bueno Fíjense como continúa Mucha presión por este lado Acá se lo va a comer A Colt Se lo termina comiendo A Colt Sigue con la presión Muy bien Barajas por la derecha Sacándoselo de encima Si Barajas no corría Se hubiesen ido Contra la torre Contra la caja ¿Entienden? Pero bueno Acá Kennen Seguramente la cierra No me acuerdo Creo que la cierra a él No La cierra a Colt Con un ultimate Ok Pero jugaron bien igual Para la dificultad Que ameritaba Ahora si vamos a ver Lo que sería La última partida Donde eligen Una posición más estándar Ok Un rico En este mapa fuertísimo Así que acá se eligen Completamente Un Una composición estándar ¿No? Bull Estándar Rico Estándar Y control con Spike También bastante estándar Debido a este mapa Así que se eligen Una conformación Mucho más fuerte Y de esta forma Empiezan a meter presión Muy bien abriendo por este lado Slash Excelente la que hace Acá no me acuerdo Cómo seguía Creo que Slash Volvía para la caja ¿No? Sí Slash volvía para la caja Empezar a darle con toda Muy bien utilizado por este lado También ayuda Rico Barajas quiere meter presión A pegarle directamente Pero si nos damos cuenta Crying Man queda defendiendo Y fíjense acá Como está solamente Bibi Y Bibi no tiene tanto daño por segundo Decide bajar Para de esta forma Cerrar la partida Ya prácticamente no le queda nada Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más Viene y Pum Partida Así que chicos Nada Se los quería mostrar Compartir Que disfruten lo que es Este nivelazo Este equipo fuerte Y todo el mundo Le habla del candidato A llevarse Corea del Sur No sé si Por ahí la gente exagera un poco Pero realmente son muy buenos Y lo han demostrado Durante todo el torneo O sea Ganar el primer El primer qualifier De Norteamérica Es muy difícil Dado que Norteamérica Es considerada la región De más nivel Eso igual es completamente Arbitrario Después cuando llegue El Worlds Le tocará a todas las regiones Mostrar realmente Cuál es la de más nivel ¿Ok? Pero a ciencia cierta Los jugadores Cuando les he preguntado Porque todo esto Lo saqué de opiniones De jugadores Me dijeron que Norteamérica En general es la región De más nivel En la que tiene más equipos Con más nivel No quiere decir que Europa No tiene buenos equipos Si los tiene Y no quiere decir que Latinoamérica no los tenga Si los tiene Pero la región Con más cantidad de equipos Superpower Es Enea Chicos esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau chicos